Tenemos aquí la plaquita que él también la tiene, allí le veis al fondo La plaquita de los 100.000 Ah no, millón, millón, millón ya Congratulación por suprimir 1.000.000 subscribers Muy buenas a todos chavales, soy Quirón y aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en un nuevo video de Roblox con Mayer Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Y deciros que como estáis viendo en medio de la pantalla Your subscribers cero O sea, tengo cero suscriptores Y eso es porque estamos en un Tycoon de YouTube ¿Tienes cero suscriptores, tío? Tengo cero suscriptores, tío, pero cero cerupio Yo también tengo cero suscriptores ¿También tienes cero suscriptores? Esperate que reclame esto A ver A ver, a ver Tengo cero suscriptores, tío Yo tengo cero también, de momento, eh Tengo cero, tengo cero A ver si esto empieza a ganar suscriptores Vale Uy, 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 mira mis suscriptores Mil, pero, pero, vamos a ver Porque yo tengo cero ¿Alguien me lo explica, por favor? Ya, ya abajo Los suscriptores son las monedas, eh Alguien me explica Vale, gente, pues ya estamos de vuelta en YouTube Tycoon Y deciros, y deciros que por favor Mirad cuántos suscriptores tiene Mayer Y cuántos suscriptores tengo yo O sea, él tiene 4,3 millones Ojalá tuviéramos estos suscriptores en la vida real Totalmente, vamos Y yo tengo 3,2 millones Como estáis viendo, estamos en una planta en la que tenemos drones Directamente los suscriptores nos caen de los drones Tenemos aquí la plaquita Que él también la tiene, allí le veis al fondo La plaquita de los 100,000 Si no me equivoco Ah, no, millón, millón, millón Ya, congratulations For surprising 1,000,000 subscribers Perfecto Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues comprar el resto de cosas que tenemos por aquí Así que Voy a ir comprando Esto 40,000 Vale, que es el letrero Vale, ya tengo Ya tengo lo de la Lo de las armaduras Las he comprado las armaduras Lol, yo también las hago de comprar Me acabo de poner una Madre mía, compañero Pero, ¿tú has visto estas armaduras en algún juego? Nunca Bueno, ahora después te voy a enseñar el juego Cuál es de las armaduras Vale, pues yo me voy a poner la verde Porque me mola un montón Soy súper tocho O la de roca, tío La tercera me mola muchísimo Esto por aquí Oye, escucha a ver Dime Tengo ya casi todo comprado, ¿eh? Tengo una arma súper tocha Pero súper tochísima Vale, me estoy gastando todos los suscriptores en estas armas Pero súper tocha, ¿eh? Pero súper ultra mega tocha A ver Vale, voy a comprarme la cuarta planta Cuarta planta para mí Yo ya tengo mi botón de diamante ¿En serio? ¿En serio? Vale, yo subo, yo subo, yo subo ¡Diamon, diamon! ¡Placata! Tengo mi botón de diamante ¡You won! Aquí está, míralo Vale, perfecto Voy a comprarme todo lo demás Estos son los muros Ah, no, en el suelo Los muros Madre mía, que estoy perdiendo suscriptores Mayer Yo tengo 2,6 millones Madre mía, el techo Madre mía, las luces 300.000 subs Que estoy con 1,8 millones ya Que estoy estancado Que estoy bajando A ver Powerups 350.000 Se van de ti No quieren No, no quieren verme Estoy perdiendo subs, tío 1,6 millones Pero ya estoy al máximo Ya estoy al máximo ¿Que te abra? Sí, tío ¿Estás abajo? Sí ¿Pretendes hacer algo conmigo? No Quiero que me abran nada más Ah, sí ¿Quieres que te abra? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? ¿Me mata? ¿Me mata? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? Pues ya verás que escopetado te me... ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? A ver, a ver Yo me quedo quieto A ver si funciona No, me vas a matar Me vas a matar ¿Me quieres matar? ¿Me quieres matar? Déjame Sí, esto no... Esto no da Déjame No, no me lo creo Me cago en... Me cago en los Robux Vale Mi arma... Es que mi arma... Mi arma... Mi arma ponía algo como que... Escucha, escucha, escucha Mi arma ponía algo como que Tenía bolsa en la Q Para el modo de disparo ¿Sabes? No sé qué era Ponía Rapid Fire Pulsa Q A ver Voy a pillar mi arma por aquí Y a ver, a este voy a destrozar Vale, a ver Armas especiales Por favor, ¿dónde estáis? Aquí Vale Tengo tres armas especiales Las tienes tú también, ¿no? Yo creo que sí Uno por aquí Dos por aquí Y tres por aquí O sea, no son las del piso abajo Son las del piso arriba Y son tres vitrinas Con tres armas especiales Sí, las tengo, las tengo Vale Y hay una de ellas Voy a bajar para abajo otra vez Que es la cuarta Que supuestamente... Hermano Hermano, hermano Somos amigos Somos amigos Somos amigos No me lo puedo creer Me voy a morir otra vez Mira, cancel Ah, no, pues ahora no he muerto Vale, cuatro Vale, antes de que nos matemos Nos matamos ahora Esta arma Me pone Pulsa Q For Rapid Fire Pulsa Q For Rapid Fire Mode ¡Ahora! ¡Me ha quemado! Es de fuego, no Pero te lo he hecho yo ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? Es a la Q Y después disparas A ver Es que a mí ni me disparaba Ni me daba fuego No me daba nada O sea, aquí Perfecto Me la cojo Vamos, vamos, vamos Vale La tengo en tres La tengo en dos La tengo en... Una, la tengo Vale Me la pongo Dos Ahora le doy a la Q No me quemes No me quemes Ahora sí Ahora sí Ahora que te pasa, Mayer Ahora que te pasa, Mayer No, ahora no me va Ahora no me va Ahora sí me va Ahora sí me va Ahora sí me va Te quemo, te quemo, te quemo Te quemo, te quemo, te quemo, te quemo Te quemo, te quemo, te quemo, te quemo ¿Por qué no te quemo? Me has quemado Te quemé Me has quemado Te quemé ¿Por qué no te quemo? Te quemé Te quemé Te quemé Underrabble Flametower Madre mía ¿Pero qué nombres le ponen las armas? Mode Underbarrel Flametower Vale Me voy a coger este arma Y voy a probar este arma De momento quiero ver Antes de probar ninguna arma Mi edificio desde afuera Porque quiero verlo, tío Míralo Míralo qué guapo Me voy a poner aquí enfrente Los dos edificios En medio de los logos Pedazo de edificio que tengo Ojalá mi setup También fuera tan grande como eso Y pedazo de setup Que tienes tu compañero Y el hombre que tienes enfrente Pues acaba de entrar Y tiene cero Vaya edificio es más chulo, eh Flipalo, flipalo Que te coja No tengo moto Mátame Que te mate Pues te mato ahora mismo Mira Cojo el flameador este de fuego El purificador que diga Me le pongo en la Q Y te acercas tú ahora mismo a mí Y te ves trozo Te quemo la moto A ver ¿Por qué no sale fuego? Pues no lo sé Mayer Mi fuego no funciona Reload Mi fuego no funciona ¿Por qué? ¡Eh! ¡Oh, no! ¿Dónde estás? ¡Oh! Aquí me he colado En la casa de este Te veo, te veo Tiene la valla cerrada ¡Hala! ¡Eh! Que me he salido del mapa Que estoy vivo Y estoy fuera del mapa ¡Loy! Sí, sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espérate, 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 espérate ¿Qué dices? Fuera del mapa y vivo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Voy Voy ahora mismo Voy ahora mismo para allá ¿Es que hay algo por aquí? ¿Aquí hay una carretera que se corta? ¿En serio? Me cojo el coche Me cojo el coche Voy para allá Y ahora me pregunto ¿Cómo narices ha saltado ese pedazo de muro? Vale, he caído ¿Has caído? Sí, pero vale, vale, vale Yo creo que podemos hacerlo A ver si podemos hacerlo ¿Sabes que me voy para afuera del mapa, no? Vale, me pongo la moto Perfecto 3, 2, 1 Voy para allá Vamos Dios, que me escaló mi edificio, por favor Voy a coger Mayer la que he liado Mayer la que he liado Vale, ya estoy Vale, 3, 2, 1 Placata Uy, vale, vale, vale Ya lo he visto, ya lo he visto Es posible, es posible La forma de hacerlo es En la casa del tío ese ¿En la casa del tío ese? Sí Mira, mira, mira O venir por aquí Venir por aquí Saltar este primero muro Y esto te va a hacer Placata Uy Vale, ya lo tengo pillado Ya lo tengo pillado El primer muro lo saltamos Para que no nos salte el muñeco Y el segundo le metemos chicha Vale Ahí voy Este me lo salto Y en este Placata Uy ¿Por qué poquito? ¡Ah! ¡Ah! Estoy fuera Ahora sí, ahora sí Estoy fuera Estoy fuera Mayer Ahora yo no puedo Salir fuera Estoy fuera Placata 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 Me voy a bajar de la moto Porque estoy viendo que me voy a caer Me bajo de la moto ¡Ah! Veo una carretera Veo una carretera Esa es la carretera Esa es la carretera Yo te había dicho Me voy a la carretera Pero ya no puedo, compañero Ahora yo no puedo hacerlo Ah, es que está al otro lado del túnel Míralo Es súper chungo En la carretera puedo ir La carretera no es falsa Puedo ir por la carretera Sí, sí La carretera Pero el final sí Termina Sí, sí El final sí es falso El final sí es falso Pero puedo caminar por la carretera Madre mía Míralo 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 Veo el mapa por debajo Veo el mapa por debajo Mayer, ¿dónde estás? ¿Consigue pasar? Eso intento Vale, voy para allá Voy para allá Pero es que otra vez me ha matado el Robux Placata 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 Aquí, ¿no? Vale, pues me parece bien Me parece bien Yo lo voy a dejar con 5,4 millones de suscriptores Bueno, 5,3 Y yo con 4,5 Con un millón menos Pues nada, compañero Despídete un poquito, ¿no? Dale, pues gente Espero que os haya gustado muchísimo Nuestros canales Espero que os hayan gustado Nuestros drones Y nuestra calidad de vídeos Y clickbaits Como nos ponen ya por aquí Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Compartirlo con todos vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Recordaros Recordaros que canal de Mayer En la descripción Darle mucho amor Y lo he dicho Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao Hasta luego chicos Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Gracias por ver el video